Buenos días a todos. Bienvenidos a este segundo webinario de Flexi de Tecnalia, que lleva por título Soluciones para Smart Grids, Agregación e Integración de Recursos Energéticos Distribuidos. Yo soy Emilio Rodríguez, soy el responsable del equipo de investigación de Power Systems en Tecnalia y voy a ejercer de moderador de este evento. Como en el webinario anterior, un par de indicaciones previas. El webinario, si nadie tiene inconveniente, va a ser grabado para luego poder hacerlo disponible a todos los inscritos en el webinario en uno o dos días a través de nuestro canal de YouTube. Cualquier asistente puede hacer preguntas o comentarios a lo largo del webinario. Para eso podéis utilizar el módulo que tenéis a la derecha en esta herramienta O2Webinar de preguntas. Y si os parece, lo que haremos es también recopilar todas esas preguntas y cuando acabe la secuencia de presentaciones, pues yo iré sobre ellas para tratar de, bueno, trataremos de ir respondiéndolas. En este punto también lanzaremos un sondeo muy sencillo tratando de capturar un poco vuestro feedback y vuestro grado de interés sobre los desarrollos que vamos a presentar. Vale. Pasamos entonces a lo que sería la estructura del webinario, muy parecido al anterior. Como digo, haré yo mismo una introducción general a FlexSite para ver qué se hizo de esta suite de aplicaciones de Tecnalia. Y luego pasaremos a una serie de presentaciones breves de los diferentes desarrollos incluidos en la solución FlexSite. Primero mi compañera Nerea Ruiz hablará de Arreflex, después Joseba Jimeno de Dome, Santiago García de Escore. Otra vez Joseba Jimeno nos contará la solución MCIS. Para finalizar con Alfredo Rubio, con el gemelo digital de baterías, Batwin. Y como os decía, cerraremos el webinario con esta ronda de preguntas y comentarios y posiblemente respuestas. Vamos entonces, sin más preámbulos, con la introducción. Bueno, como siempre, unas pinceladas muy rápidas de contexto que todos conocéis. Estamos inmersos en un proceso de transición energética hacia una economía más descarbonizada, donde la red eléctrica es un elemento central, diría yo, es la red la que tiene que integrar la generación renovable, vehículo eléctrico, una demanda cada vez más electrificada, lo cual hace que la red eléctrica, especialmente la red de distribución, pues sea cada vez más compleja y cada vez tenga asociada una mayor incertidumbre ligado a las fluctuaciones que tiene la producción renovable y esta demanda, cada vez más electrificada, incluyendo vehículo eléctrico, etcétera. Evidentemente, la visión de Tecnalia en este escenario es que la flexibilidad de la red, el poder operar recursos energéticos flexibles, es una de las palancas claves, una de las herramientas claves. Habrá otras, sería necesario reforzar la red, en algunos puntos será necesario extenderla, pero desde luego, para exprimir la red y llevarla a sus límites, será necesario efectuar esta gestión de la flexibilidad que nos ofrecen algunos de los recursos. Esto hace que aparezcan nuevos modelos de negocios, sin duda, con nuevos actores que proveerán nuevos servicios en nuevos mercados, mercados locales de flexibilidad, etcétera. Y es dentro de todo este escenario complejo donde Tecnalia ha desarrollado esta suite de aplicaciones Flexite, tratando de cubrir al menos parte de las necesidades que tienen los diferentes agentes de la cadena de valor de distribución eléctrica, desde ese DSO, ese operador de la red de distribución, que tiene visibilidad completa de su red y sin duda puede operar ciertos recursos flexibles, hasta en el otro extremo, pues ese consumidor final, ese consumidor que tiene ya capacidad de generación, que quiere autoabastecerse, que quiere minimizar su factura eléctrica y ser más activo en general en el sistema eléctrico, participando a través de un agregador en diferentes mercados de energía o de flexibilidad. Hemos tratado de mapear un poco este conjunto de soluciones, esta navaja suiza en este diagrama que no pretende ser riguroso, pero sí de alguna forma situar a los diferentes módulos, las diferentes soluciones de Flexite, bueno, pues ligadas a estos agentes de la cadena de valor de distribución eléctrica, a quién van dirigidos cada uno de ellos. También en la doble vertiente de operación, planificación. Operación sería una gestión energética más próxima al tiempo real, sin duda, y operación, pues aquí hablamos ya de un análisis a futuro, hacia escenarios futuros con consideraciones tecnoeconómicas que nos ayuden, por ejemplo, a tomar decisiones en cuanto a la inversión en la red, en plantas, etc. Algunos de los que estáis asistiendo a este webinario, asistís al primero de ellos, que tuvo lugar exactamente hace 15 días y cuya grabación, como hemos comentado, pues está disponible en nuestro canal de YouTube a través del enlace que veis en la transparencia. Ahí presentamos cuatro de estos desarrollos, los más ligados posiblemente al operador de distribución. Y en este webinario de hoy, pues nos centraremos en estas capas, si queréis más bajas o capas intermedias, soluciones ligadas al agregador o a un gestor de microredes o un gestor de plantas de generación híbridas o a un sistema de almacenamiento en base a baterías o incluso a un propio gemelo digital de una batería a través de Batwin, como uno de los recursos que puede gestionar un consumidor. Aprovecho la oportunidad, como hice en el primer de los webinarios, para anunciar que estaremos presentes en Elite Europe. Elite Europe es una feria de referencia en el sector de las utilities y de las redes eléctricas. Tiene lugar, como muchos sabéis, cada año, a finales de año, va rotando por diferentes capitales europeas. La de este año será la próxima semana ya en la Feria de Milán, en Italia, y allí tendremos un stand en el cual os invitamos a que si estáis en la feria os paséis para tener una conversación más de detalle sobre FlexSite o cualquier otro de los temas ligados a la actividad de Tecnalia en redes inteligentes. Aquí hacemos un montón de cosas, virtualización, ciberseguridad, prueba de protocolos de comunicaciones ligados a las smart grids, etc. Bueno, sin más dilación, pasamos a la primera de las soluciones, esta solución Agreflex, esta plataforma para el agregador, que presentará mi compañera Nerea Ruiz. Nerea, cuando quieras. Vale, entonces, a ver. Vale, yo con esta presentación voy a dar una visión general de la solución Agreflex y luego veremos un pequeño vídeo de cómo sería su funcionamiento. Entonces, bueno, lo primero para situarla, ya ha comentado antes Emilio, pues que debido al incremento de generación renovable conectado en las redes, es necesario buscar nuevas fuentes de flexibilidad. En este contexto, pues, se espera que, bueno, los marcos regulatorios se están adaptando para permitir que los recursos flexibles puedan participar en la operación de las redes y que puedan participar en los mercados existentes. Y también se espera que aparezcan nuevos mercados de flexibilidad locales operados por el BSE. En este contexto es necesaria la presencia de un agregador encargado de agregar la flexibilidad de los distintos recursos y que haga de intermediario entre los recursos flexibles y los mercados de flexibilidad. En concreto, el objetivo de la plataforma Agreflex es permitir la participación de un agregador de recursos energéticos distribuidos en mercados de flexibilidad. La plataforma la desarrollamos dentro de un proyecto europeo de investigación denominado CORDINET y el objetivo de este proyecto era demostrar la actuación y provisión de servicios a los operadores de red a través de una mejor coordinación entre el DSEO, el DSEO y los consumidores. En esta figura podéis ver las distintas plataformas que se desarrollaron de mercado para el DSEO, para el TSEO y en concreto la plataforma Agreflex se puede ver aquí como áfrica intermediaria entre los recursos flexibles, los proveedores de flexibilidad y las plataformas de mercado. Por tanto, más concretamente la plataforma de agregación tiene como objetivo definir las ofertas de flexibilidad para permitir la participación de un agregador en mercados de flexibilidad. Estos mercados pueden ser tanto comunes para resolver necesidades conjuntas del DSEO y el DSEO o locales para resolver necesidades del DSEO. Consideramos distintos tipos de recursos flexibles agregados como pueden ser cargas térmicas, sistemas de climatización, cargas diferibles, lavadora, lavavajillas, vehículo eléctrico, almacenamiento eléctrico como baterías o generación renovable como la generación fotovoltaica. En concreto, la Agreflex implementa las siguientes funcionalidades. Por un lado, la agregación, que consiste en estimar la flexibilidad disponible y definir las ofertas de flexibilidad para presentar en el mercado. Desagregación, que consiste en determinar las consignas de operación de los recursos flexibles en tiempo real para cumplir con los resultados de casación del mercado. Comunicaciones, por un lado, con los mercados para el envío de las ofertas o la recepción de los resultados de casación. Con los recursos flexibles para monitorización y control. Y con proveedores de servicios externos, como puede ser la previsión meteorológica, ya que esta información es necesaria para estimar la flexibilidad disponible. Otro tipo de funcionalidades auxiliares, como modelos de ajuste de los parámetros de los modelos de los recursos, en base a datos históricos de medidas y algoritmos para la previsión de los precios eléctricos en los mercados. Y, por último, bases de datos en las que se almacena toda la información y se realiza la interacción entre las diferentes funcionalidades. En esta figura se puede ver la arquitectura de la plataforma Agreflex, que se ha implementado en Python, y se puede ver cómo cada una de las funcionalidades que he mencionado anteriormente se implementa en un módulo independiente. Se realiza la interacción entre ellos a través de las bases de datos. Y ya, bueno, voy a explicar muy brevemente las dos funcionalidades principales de la plataforma de agregación, que son la agregación y la desagregación. En relación a la agregación, tiene como objetivo definir, estimar la flexibilidad disponible y definir las ofertas de flexibilidad. La flexibilidad está basada en un algoritmo de optimización y lineal entero mixto, que busca maximizar los beneficios del agregador por la participación en los mercados de flexibilidad, pero siempre cumpliendo con las preferencias de confort y restricciones técnicas de los equipos. Tiene la particularidad de que el algoritmo considera la participación conjunta en el mercado de flexibilidad y en los mercados intradiarios. Y de esta forma, la energía desplazada para proveer la flexibilidad a los periodos de tiempo anteriores o posteriores, como se puede ver en esta figura, se negocia en los mercados intradiarios y de esta manera se compensan los costes extras en los que incurriría el agregador para proveer dicho servicio. En relación a la desagregación, incluye dos funcionalidades principales. Por un lado, la supervisión de los test, que tiene como objetivo adquirir las medidas y estados de los recursos flexibles en tiempo real y almacenamiento en la base de datos para su posterior visualización en la herramienta gráfica y el control en tiempo real, que tiene como objetivo definir las consignas de operación en tiempo real para seguir el programa casado en el mercado. Este algoritmo está basado en un control predictivo MPC, que lo que busca es minimizar los desvíos en tiempo real con respecto al programa casado en el mercado. A continuación, voy a mostrar un pequeño vídeo de cómo sería una pequeña demostración de participación del agregador en un mercado de flexibilidad local. El objetivo es ver cómo estimaría la flexibilidad disponible y cómo se realizaría la operación en tiempo real de los recursos. En él intervienen los siguientes componentes. Los simuladores de los recursos flexibles, que tratan de simular el comportamiento real de los recursos flexibles. Hay diferentes tipos, como baterías, sistemas de climatización, vehículos eléctricos. La interfaz gráfica, grafana, en la que se muestran todos los resultados y datos de los cálculos. Y, por último, los módulos de reflex, que se encargan de la agregación y operación de los recursos. Y, bueno, en este diagrama se pueden ver las integraciones principales que realizaría la plataforma Agreflex con el mercado para realizar la participación en dicho mercado. Entonces, una vez recibidas las necesidades del deseo, la plataforma estimaría el baseline o la línea base que representa el consumo esperado por la agregación de los recursos antes de proveer la flexibilidad. Esta es la referencia con la que luego se calcula la flexibilidad disponible para las ofertas. A continuación, realizaría una estimación de la flexibilidad y definiría las ofertas de flexibilidad que serían enviadas al mercado local. El mercado casaría las ofertas, enviaría los resultados de casación. Y, teniendo en cuenta estos resultados, junto con los datos de monitorización que está continuamente realizando la plataforma a los recursos flexibles, estimaría las consignas a enviar en tiempo real para cumplir con dicho programa. Pasamos entonces a ver el vídeo con la demostración de cómo se realizaría. Vamos a ver entonces, como he dicho, el vídeo demostración. En esta primera pantalla se puede ver, como he comentado anteriormente, que Agreflex está implementado en distintos módulos. Cada uno de ellos incluye una funcionalidad diferente. Entonces, Flexibility es el módulo encargado, que he comentado anteriormente, de estimar la flexibilidad y el cálculo del baseline, las consignas de operación. Luego tenemos distintos emuladores de proveedores de flexibilidad, de CSPs, en los que incluyen distintos tipos de recursos. Grafana, que es la interfaz gráfica para mostrar todos los resultados. InfluxDB y MariaDB, que son bases de datos. Y Mosquito y MQTT, que son componentes encargados de establecer las comunicaciones entre los emuladores de CSPs y la plataforma. Entonces, mostramos ahora las pantallas de Grafana, en la que se ven los pasos que realizaría el agregador. El primero es el cálculo del baseline, que he comentado anteriormente, es la referencia sobre la que se calcula la flexibilidad disponible. Seleccionamos el grupo de agregación 1, que incluye distintos tipos de recursos flexibles. El día de la simulación, en este caso, cuando grabamos el vídeo, el día 9 de octubre, y le damos en el botón Submit, se ejecuta la optimización y obtenemos como resultado la curva de consumo en el caso base. En este caso, se puede ver que hay un pico de consumo aquí al inicio. Esto es debido a los sistemas de climatización que al arrancar producen un pico de consumo para alcanzar la temperatura consigna y luego es prácticamente constante. Hay unos periodos de tiempo en los que es negativo y esto es porque en estos casos la generación supera el consumo. En el siguiente paso, el agregador calcularía la flexibilidad disponible para luego definir las ofertas. Entonces, seleccionamos como antes el grupo de agregación 1, la dirección de la oferta que queremos, en este caso, a subir, lo que significa que queremos reducir consumo o aumentar generación. También podemos establecer un límite para el efecto rebote producido en los periodos de tiempo anteriores y posteriores al periodo de flexibilidad. Con el 50% definimos que no se puede superar un 50% de la flexibilidad producida. Los periodos de tiempo en los que queremos la flexibilidad de 12 a 1 y los periodos en los que admitimos efecto rebote, en este caso, una hora anterior y una hora posterior al periodo de flexibilidad. Es decir, de 11 a 12 y de 1 a 2. Le damos al botón Submit para ejecutar la optimización y podemos ver en este gráfico la comparación entre la curva de baseline calculada anteriormente en verde y la curva optimizada de flexibilidad en amarillo. Se ve que en la hora de proveer flexibilidad se ha reducido el consumo, de hecho, de 64 a menos 3 kWh y cómo se produce un desplazamiento de consumo en los periodos anteriores y posteriores al periodo de flexibilidad. Debido a las baterías o al aire acondicionado que realizan acciones de pre-fulil. Y como último paso, vemos la operación en tiempo real. Seleccionamos el grupo de agregación, igual que antes el grupo 1, el periodo en el que realizamos la operación. En este caso, incluyendo también los periodos anteriores y posteriores a la flexibilidad de 11 a 2. Le damos a operar y al presionar el botón Submit obtenemos los resultados que se ven en esta gráfica. Como antes, la curva de baseline estimada es la verde, la curva de flexibilidad optimizada la azul y la amarilla representa los consumos reales de los proveedores de flexibilidad y se puede ver cómo coincide más o menos prácticamente con la de flexibilidad durante el periodo de proveer flexibilidad y cómo coincide con el baseline en el resto de periodos. Y la curva de arriba representa el consumo instantáneo del grupo de agregación. Y por último, en esta pantalla se ve el consumo individual de cada equipo, se ve cómo la aire acondicionado ha reducido su consumo y el efecto payback producido, para ello reduciendo su temperatura de consigna durante el periodo de control. En el caso, por ejemplo, de las baterías, se ve cómo se realiza una precarga antes del periodo de flexibilidad para después liberar energía durante ese periodo. Y bueno, por último, por ejemplo, la fotovoltaica se mantiene generando como estaba esperado porque interesaba generar lo máximo posible. Y bueno, con esto más o menos termino mi presentación. Muy bien, pues muchas gracias, Nerea. Has logrado una visión genial de las posibilidades de la reflex. Muy bien, pasamos entonces a la siguiente solución. Es la solución DOME para gestión de plantas de generación híbridas que hará Joseba Gimeno. Joseba, cuando quieras. Sí, hola, buenos días. Bueno, voy a hacer una breve presentación de la solución DOME. Vale, DOME es el acrónimo de Dynamic Office Manager of Energy y, bueno, es un sistema de control para plantas híbridas de generación. Entendiendo por plantas híbridas aquellas que contienen unidades de generación de almacenamiento con diferentes tecnologías. El objetivo es garantizar una producción de energía firme en el punto de interconexión de la planta híbrida de forma que podamos seguir un programa de energía predefinida. Y, bueno, está orientado a la gestión de plantas con una proporción alta de generación renovable que, por lo tanto, puede tener un alto grado de variabilidad y lo que pretendemos es corregir esa variabilidad en el punto de interconexión. En la figura que vemos, bueno, tenemos un ejemplo de plantas sobre las que hemos ejecutado una serie de simulaciones. En este ejemplo, pues es un relativamente complejo en el cual tenemos un sistema de concentración solar que produce energía térmica, que es almacenada en un almacenamiento térmico que, a su vez, provee de energía a una turbina de vapor, todo ello apoyado con una turbina de gas. Tenemos también una instalación fotovoltaica y un almacenamiento eléctrico. Y todo ello, pues, inventando potencia en un mismo punto a la vez. En cuanto a los requisitos de diseño, para realizar el desarrollo, lo que queríamos era que el sistema fuese muy flexible en cuanto a la configuración de planta. Es decir, que aceptase diferentes tecnologías de generación y almacenamiento con diferente número de unidades, tamaño y características de cada una de las unidades. Además, queríamos que las funcionalidades fuesen fácilmente extensibles y adaptables. Y, por último, pues, bueno, la orientación a escenarios con alta variabilidad en la producción. Para ello, llegamos a una arquitectura del sistema basada en dos niveles principales. Un primer nivel de control de planta, que sería común a todas las configuraciones de planta, independiente de las tecnologías y unidades que habría en la planta concreta. Este nivel de planta ejecuta una serie de funcionalidades globales entre las que se encuentran la monitorización de los desvíos entre la producción real y el programa de energía del punto de interconexión. Y la asignación de consignas de regulación de potencia y arranque y parada de equipos para resolver el problema este de variabilidad. En un segundo nivel tendríamos el nivel de control de equipo, en el cual aquí, bueno, pues, ya se implementan diferentes controladores. Cada uno de estos controladores atiende a la lógica específica de una tecnología concreta, de forma que tenemos una especie de librería de diferentes tecnologías. En un despliegue de este sistema, pues, tendríamos tantos controladores de equipo como unidades a área en la planta y, entre otras cosas, pues, estos controladores se encargan de la gestión de las comunicaciones con las unidades concretas y del cálculo de la disponibilidad de potencia, subir y bajar y del arranque y paro de las unidades. Aquí vemos un ejemplo de despliegue de este sistema en el laboratorio de Tecnalia. Empezando por abajo, tendríamos la capa física, en la cual, a través de unos inversores, somos capaces de inyectar potencia en la red. Una capa superior de emulación, en la cual tendríamos modelos dinámicos de los diferentes recursos de la planta y que harían uso de la capa física para introducir esta potencia real en la red y emular el comportamiento de las diferentes unidades de la planta. Y, por encima, ya tendríamos el sistema DOME con los dos niveles que hemos comentado. Por una parte, el nivel de control de equipo que se comunicaría con la capa de emulación, en este caso, para enviar las consignas de operación y obtener los datos de monitorización de los sistemas. Y el control de planta, que sería el encargado de la coordinación de los diferentes controladores y del control del intercambio de potencia y de energía en el punto de intercambio. A continuación, lo que vamos a ver es un pequeño vídeo también en el que vamos a ver el funcionamiento del sistema. Bueno, lo primero que tendríamos que realizar sería el despliegue de los diferentes controladores. Para ello, lo que podemos hacer es seleccionar la configuración de planta que vamos a desplegar. Esta configuración de planta incluye una configuración de los diferentes controladores de las diferentes tecnologías con su configuración de comunicaciones, etcétera, que se va a desplegar en el sistema. Bueno, como podemos observar, una vez desplegado, tenemos una serie de controladores, tanto el controlador central como controladores para la batería, el punto de intercambio, la turbina de vapor, la planta fotovoltaica, la turbina de gas, etcétera. Y si observamos en detalle un poco las funcionalidades que se ejecutan en cada uno de ellos, pues vemos como en el controlador central, por ejemplo, se está ejecutando las funcionalidades Litter-Commit, M-Sorten-Schedule, que serían las más relevantes para la corrección de estos errores en la producción, en el punto de intercambio. Y si desplegamos, por ejemplo, el controlador de las baterías, pues vemos otras funcionalidades orientadas a la comunicación con el equipo y al cálculo de la capacidad de regulación de potencia de este equipo. Y de forma similar, pues para el resto de controladores de unidades. Ahora vamos a ver una pantalla en la cual mostramos una simulación, digamos, en tiempo acelerado, porque, bueno, esto en tiempo real, digamos que varía 24 horas de ejecución. Lo que estamos haciendo aquí es acelerar el tiempo. Lo que vemos en la gráfica superior izquierda son los cálculos que realiza la herramienta del error en el punto de interconexión, el error respecto de lo que queremos, de la energía que queremos producir frente a la que actualmente se está produciendo. Y en la parte superior derecha lo que vemos es las consignas que se les están enviando a los diferentes recursos de la planta para corregir ese error calculado. Entonces, bueno, vemos que son consignas de potencia de subir y bajar en función, ya digo, del error calculado. En este caso se está, sobre todo, actuando sobre el sistema de baterías, pero, bueno, también se están enviando consignas a otros elementos de la planta. En la parte inferior izquierda vemos en tiempo real la producción de los diferentes elementos de la planta y, bueno, podemos observar cómo hay una variabilidad bastante acentuada en este caso. Estamos probando un escenario con alta variabilidad en la producción fotovoltaica, sobre todo. Sin embargo, bueno, pues lo que vemos en la parte derecha abajo es una comparativa de la energía realmente producida, que serían las barras en rojo, frente a la energía programada, que serían las barras en amarillo, y lo que vemos es que, bueno, pues el sistema, pese a la variabilidad que hay, es capaz de ajustarse bastante bien a la energía programada. Y, bueno, por último, vamos a ver un detalle de la producción fotovoltaica y cómo afecta esto en el punto de interconexión. En la figura superior lo que vemos es en rojo la variación en tiempo real de la producción fotovoltaica y en amarillo la previsión. Entonces, lo que vemos es que, aparte de haber una variabilidad muy grande, también hay un gran error en la previsión respecto de la potencia real, ¿no? Sin embargo, pues si nos fijamos en la parte inferior, lo que vemos es que el sistema de control es capaz de llevar la potencia a cumplir con los valores de energía programada que tenemos preprogramados, ¿no? Y, bueno, pues esta sería un poco la explicación que queríamos dar. Muy bien, muchas gracias, Joseba. Veo que acaba de llegar una pregunta, pero como decíamos, la vamos a reservar para esa ronda final. Pasamos entonces al siguiente solución. Esta vez ya no hablamos de gestión energética como tal, de la solución SCORE, y mi compañero Santiago García nos va a explicar de qué tal. Santiago García. Buenos días, yo soy Santiago García y voy a presentar la solución SCORE. Vamos a... Vamos... Vale, se me había ido la pantalla un poco. Bueno, voy a empezar respondiendo a las preguntas para presentar brevemente un poco qué es SCORE. Entonces, la primera pregunta es precisamente qué es SCORE. Entonces, SCORE es una herramienta software para analizar la viabilidad de sistemas de almacenamiento aislados o asociados a sistemas de generación renovable para su integración en la red eléctrica. Entonces, la siguiente pregunta que sería es qué retos afronta SCORE. Entonces, los retos que afronta SCORE sería actualmente la necesidad de integración de sistemas de almacenamiento en la red, tanto en sistemas aislados como dentro de plantas de generación híbridas, va a llevar asociado un alto coste de inversión. Los retornos económicos de estos costes de inversión están muy condicionados al tamaño, a la tecnología y al modo en el que se opere dicho almacenamiento. Entonces, esto implica que realmente sea necesario estudiar la viabilidad tecnoeconómica de dichos sistemas mediante herramientas software. O sea, no es muy difícil estudiarlo de cualquier otra forma. Entonces, ¿qué soluciones va a plantear nuestra herramienta SCORE para afrontar estos retos, para poder estudiar cómo utilizar estos almacenamientos? Entonces, la herramienta SCORE va a realizar cálculos técnicos y económicos a partir del perfil de generación renovable que tengan nuestras plantas, a partir del perfil de las características del almacenamiento que queramos usar o los que queramos probar y de la estrategia de operación que queramos dar a ese almacenamiento. Entonces, la estrategia de operación dependerá de qué servicios se quieren dar a la red o si se quieren aprovechar precios o qué es lo que queremos hacer en cada momento. SCORE permite analizar de forma sistemática diferentes servicios, escenarios o casos de negocios asociados. A cierto marco regulatorio para seleccionar y dimensionar la tecnología de almacenamiento más adecuada en cada caso. Entonces, esto serían las tres preguntas que responderían un poco de forma general que es SCORE y ahora vamos a ver cómo está diseñado SCORE. Entonces, SCORE está diseñado de tal forma de que va a tener un núcleo, este núcleo contiene el modelo del almacenamiento que vamos a utilizar, contiene también el modelo financiero y económico de la herramienta, contiene los módulos de entrada y salida y el gráfico de user interface y aparte de este modelo que es el que está totalmente programado vamos a tener las estrategias de operación. Las estrategias de operación van a ser los algoritmos, se van a programar a medida considerando los servicios que una planta de energía renovable más almacenamiento puede proporcionar a la red y estos van a depender de cada cliente, cada cliente va a tener una idea de qué quiere hacer con el almacenamiento o qué plantas tiene o qué sistema se encuentra o dónde quiere proporcionar esos servicios entonces una vez que hemos respondido a estas preguntas el siguiente paso va a ser hacer una pequeña demostración con SCORE pero voy a mostrar las pantallas porque no se alarga mucho y vamos a hacer un resumen de las partes más importantes de SCORE vamos a ver lo primero que habría que hacer es darle la información que requiere SCORE para hacer los cálculos las primeras entradas van a ser el perfil de energía producida por las plantas renovables en este caso vamos a hacer el ejemplo de una planta solar y le vamos a dar los datos de un mes esto sería la producción solar para un mes en el que han sido días bastante soleados y sin ningún tipo de nube también habría que darle el precio de la electricidad durante esos días y los datos financieros que queremos que utilice SCORE entonces a partir de estos datos el siguiente dato que habría que configurar serían las características del almacenamiento esto es muy importante y normalmente son datos que son difíciles de conseguir habría que basarse o SCORE está pensado para que se puedan hacer a partir de los datasheet que nos darían los fabricantes de las baterías que queremos probar o que queremos ver si montamos o no en el equipo ¿qué datos nos van a hacer falta? pues la capacidad que queremos usar de batería o la que queremos probar la potencia nominal de la batería que queremos probar ¿qué porcentaje de carga y de descarga podemos usar de esa potencia nominal? la eficiencia de carga y descarga del almacenamiento el estado de vida inicial del almacenamiento que normalmente será al 100% porque será nuevo el estado de vida mínimo que queremos del almacenamiento cuando queremos sustituir esas baterías el shock inicial o el estado de carga inicial de esas baterías cuando arranca el sistema el estado de carga máximo que vamos a permitir que normalmente pues va a ser sobre el 90% no se suelen llevar las baterías al 100% el shock mínimo que permitimos a las baterías que le vamos a permitir que se descarguen hasta el 20% luego también vamos a tener qué porcentajes o sea cuántos ciclos vamos a tener para las baterías o cuántos ciclos permiten hacer esas baterías a un porcentaje de descarga y se podrían dar muchos otros datos dependiendo las características que tengamos de las baterías una vez que hemos metido ya las energías o las potencias que tenemos y hemos metido hemos configurado qué batería vamos a dar habría que configurar qué simulación queremos realizar lo primero sería decir qué simulación queremos hacer o qué estrategia queremos dar en el ejemplo vamos a hablar de límite de potencia de interconexión vamos a ver que ese sistema estaba creando más de 20 megavatios y que tenemos un punto en el que como mucho vamos a poder entregar 20 megavatios os enseño esta estrategia porque es la más fácil de entender en las gráficas el siguiente punto sería decir vamos a aprovechar una simulación paramétrica y aparte de los 10 megavatios que le hemos dicho que queremos que tenga la batería quiero que también simules una de la mitad del tamaño de 5 megavatios una del doble tamaño de 5 megavatios ahora se podrían plantear más simulaciones paramétricas y también le decimos qué datos le estamos dando lo que queremos es que simule esos datos que le hemos dado y que extienda los resultados económicos a los 15 años de simulación que le hemos dicho se podría extender también los datos o darle datos para 15 años entonces ¿cómo funciona SCORE? entonces SCORE en cada paso de simulación va a tomar las decisiones de qué hace con el almacenamiento esto sería las gráficas sin potencia o sea sin almacenamiento si hacemos un zoom podemos ver como cuando no tenemos almacenamiento toda la potencia que supere los 20 megavatios que sería la energía que entregamos a la red sería la línea verde toda la potencia que supere esos 20 megavatios que sería la línea roja esta de aquí va a ser potencia no gestionada estas líneas amarillas que vemos aquí abajo entonces en cada caso cuando superemos los 20 megavatios es energía que perdemos ¿qué pasa cuando ponemos almacenamiento? si volvemos a hacer un zoom en estos mismos días vemos como el almacenamiento ya no sería una potencia no usada sino que realmente la vamos a almacenar y cuando la potencia de la red baje de los 20 megavatios vamos a aprovechar a descargar el almacenamiento entonces vamos a tener 20 megavatios que entregamos de forma plana ¿qué pasa en días en los que el sol todavía no sobra? pues si la potencia es superior a la que podemos almacenar pues ahí tendríamos una zona en la que también perdemos energía normalmente no vamos a dimensionar para cubrir todos los días sino la media de los días vamos a intentar dimensionar con almacenamiento escala entonces ¿qué resultados nos va a permitir? el score nos va a permitir comparar resultados de estas diferentes configuraciones que tenemos entonces podemos ver en diferentes columnas los resultados de cada una de las simulaciones la primera columna sería la potencia de entrada sería el sistema sin un límite de esos 20 megavatios que es si habríamos logrado vender toda la energía si nos conectaríamos en un punto de red en el que no tenemos ningún límite la siguiente columna sería el caso base el caso base es sin almacenamiento pero con el límite de 20 megavatios la siguiente sería la configuración que hemos dado o sea una batería de 10 megavatios hora y 10 megavatios de potencia y las siguientes columnas serían para los resultados paramétricos cambiando la energía de la batería las dos simulaciones entonces podríamos pensar viendo los resultados como vamos a mirar por ejemplo el precio de la energía de salida lo máximo se conseguiría si no tenemos ninguna restricción y lo mínimo con la restricción de 20 megavatios sin almacenamiento según vamos poniendo baterías vamos a conseguir vender más energía a la red podríamos pensar entonces que contra más energía vendamos sería el mejor caso aquí tenemos 282.000 que conseguimos como máximo y con la batería más grande conseguiríamos 274.000 pero realmente hay que mirar muchos otros datos y si ya metemos el precio que tienen esas baterías y lo que estamos desgastando hemos hecho una simulación en la que la energía no es muy cara y las baterías son muy caras entonces si miramos eso vemos que realmente el van va empeorando es mejor perder esa energía en esta simulación que hemos hecho que ha sido queriendo así que ir recuperándola con baterías por el precio del mercado que hemos puesto a la venta y eso nos podría dar que aunque pensábamos que era bueno recuperar esa energía pues hemos visto que no es bueno y que la inversión en almacenamiento en este caso no habría sido buena y esto también podemos ver los años que nos han durado las baterías las baterías la que hemos puesto la más grande como está haciendo ciclos más pequeñitos para ella es la que nos ha durado los 15 años que nos ha dicho el fabricante que nos duran las demás se han muerto antes de los 15 años por uso una vez que vemos esto Escola también es muy bueno porque nos va a dar muchas gráficas detalladas de la batería para ver cómo la estamos usando aquí podemos ver qué potencias estamos metiendo a esa batería y qué potencias no estamos gestionando para ver si nos convendría con una batería más grande o no estamos viendo el shock o el estado de carga que tiene la batería y si os fijáis por el dimensionamiento de la batería la mayoría de los ciclos han ido del 20% hasta el 90% que hemos configurado eso lo podemos también ver en un histograma que este histograma no está dando que eso que la mayoría de los ciclos se están dando en ese intervalo y que hay otros cuantos ciclos que son más pequeños y esto es una forma muy rápida de ver cómo estamos tratando la batería y cómo va cayendo su estado de vida que es lo que veríamos en esta otra gráfica esto sería importante y esto es lo que no se puede hacer manualmente realmente hace falta un software que te muestre esto cómo estás tratando a la batería para tomar decisiones y bueno es una batería más pequeña más grande entonces una vez que hemos visto de forma muy general cómo funcionaría Score vamos a responder a qué aplicaciones tendría Score y qué beneficios nos ofrece Score el utilizarlo entonces qué aplicaciones tiene Score cuáles son sus principales aplicaciones nos permite la evaluación de la rentabilidad de una planta de energía renovable más almacenamiento nos permite estudiar diferentes almacenamientos en tamaño y tecnología permitiendo elegir aquel que proporciona un mejor retorno de la inversión nos permite estudiar diferentes servicios mercados o países y permite preseleccionar aquellos que proporcionen mayores ingresos entonces el estudiar la evolución del precio del almacenamiento también sería positivo porque podríamos ver cuándo resultará rentable introducir estas baterías pues en el caso anterior si las baterías van bajando de precio y el precio de la energía va subiendo pues habría sido rentable recuperar esa energía y además nos permite desarrollar algoritmos propios para cada cliente y probar esos algoritmos cómo funcionarían esa estrategia de operación y su validez antes de implementarlos en la planta real ¿qué beneficios nos daría disponer de una herramienta propia como SCORE? pues nos va a permitir acelerar los procesos de oferta de este tipo de instalaciones y disminuir los riesgos asociados a la inversión nos permite analizar de forma sistemática el interés de servicios mercados y tecnologías asociado a uno o varios marcos regulatorios facilita el desarrollo y validación de algoritmos adaptados al interés del cliente se podrían probar antes de probarlos en planta y permite aprovechar la experiencia ganada en proyectos previos que se podrían ir integrando la propia herramienta SCORE que se puede ir desarrollando a medida o modificando o ampliando en cada momento esto sería todo lo que quería decir sobre SCORE y ahora pasaremos a dar la siguiente herramienta muy bien muchas gracias Santi creo que ha quedado bastante claro la potencia de la herramienta pasamos entonces ahora a hablar de gestión de microredes con la solución ENCIS volvemos a Joseba Jimeno Joseba cuando quieras lo que vamos a ver un poco es una presentación de la solución ENCIS bueno ENCIS es un sistema de control distribuido para microredes entendiendo como microred pues un conjunto de sistemas de generación almacenamiento y consumo que estarían conectados en un único punto de conexión a la red principal y con la característica de que puede operar tanto de forma aislada es decir independiente de la red como conectada a la red y todo ello gestionado por un sistema de control que coordinaría los diferentes componentes y recursos energéticos de la microrede bueno los niveles típicos de control en una microrede se pueden dividir en tres empezando por el control primario que sería aquel que se ejecuta en tiempo en tiempo real con unos ciclos de control del orden de milisegundos a segundo y que se encargaría de mantener la estabilidad de la microrede tanto en frecuencia como en tensión y de hacer un reparto instantáneo de la carga entre los diferentes elementos de generación almacenamiento por encima del control primario tendríamos el control secundario actuando pues a partir de los segundos minutos y que se encargaría de las funcionalidades de aislamiento de la microrede de la red principal y de la reconexión a la misma y también de realizar el despacho de potencia en los diferentes recursos gestionables de la microrede y por último podríamos tener un control terciario con tiempos de control y horizontes temporales que ya irían del orden de horas a días y que se encargaría de funciones como la participación en mercados eléctricos la planificación de los recursos en función de previsiones de demanda y generación etcétera en concreto el sistema EMCIS trata de los niveles primario y secundario de control en cuanto al control primario bueno estos son controles locales que se implementan en los inversores que conectan los recursos de generación y almacenamiento a la microred que a través de unas rampas de frecuencia potencia activa y de tensión de potencia reactiva son capaces de controlar en tiempo real el comportamiento y el reparto de la potencia la señal de frecuencia lo que hace es permitir el reparto instantáneo de la carga en los diferentes elementos que conllevan este control y este es un control clave durante la operación aislada y durante la transición del modo conectado al modo aislado ya que es el que garantiza la estabilidad de la microred en tiempo real como comentábamos antes por encima del control primario tendríamos un control secundario en este caso el control que implementa EMCI se trata de repartir la potencia entre los diferentes elementos de la microred al mínimo coste para ello cada recurso tanto de generación almacenamiento demanda como la propia red pues bueno tiene unas curvas de costes de operación el sistema funciona a través de una especie de mercado local de la microred en el cual se casa generación y demanda al mínimo coste y los recursos pues se despachan de acuerdo al precio interno de la electricidad dentro de la microred en la curva derecha podemos ver las las figuras de la derecha podemos ver las curvas de oferta y demanda de este mercado local de la microred en el cual podemos ver las diferentes situaciones por ejemplo en la figura superior podemos observar cuando la demanda es baja los costes también son inferiores y se es capaz de suministrar toda la carga mientras que en las siguientes figuras pues a medida que se incrementa la demanda pues vemos como el punto de equilibrio de cortes es diferente y tendríamos unos procesos superiores y en algunos momentos podríamos llegar a desconectar parte de la carga en este caso también pues hemos desplegado este sistema de control en el laboratorio de Tecnalia ahí podemos ver una figura en la que tenemos dos inversores actuando como generadores de la microred un banco de cargas el cual podemos variar los pasos de carga para emular el comportamiento de una demanda variable y pues unos equipos de medida y de redes de sincronización que nos permiten realizar la conexión y desconexión de la microred de la red principal todo ello apoyado por una serie de sistemas de computación en el cual se despliega el sistema de control en que se comunica con los diferentes equipos controlables bueno de esta forma podemos podemos cubrir los diferentes estados de operación de una microred en concreto lo que vamos a ver es ahora continuación es un vídeo en el que vamos a empezar en el estado de operación aislado y vamos a pasar por la reconexión el funcionamiento conectado y posteriormente de nuevo pasaremos al modo aislado entonces si pasamos ahora a ver este pequeño vídeo vale lo que vamos a ver es un dashboard de uno de los experimentos realizados en la microred de Tecnalia con las diferentes variables eléctricas que hemos monitorizado tenemos una parte de la frecuencia en la microred tenemos también el intercambio de potencia con la red principal y tenemos en la parte izquierda inferior el reparto de cargas y en la parte derecha el reparto de la generación vemos las tres fases de operación una primera en la que estamos operando de forma aislada y por lo tanto el intercambio con la red es cero una segunda fase en la cual nos conectamos a la red y vemos cierto intercambio con la red y una tercera en la cual de nuevo volvemos a operar aislados con intercambio cero si hacemos ahora un zoom sobre la fase de operación aislada lo que vamos a ver es por ejemplo cómo se comporta la frecuencia del sistema entre incrementos en la carga lo que vemos es la acción del control primario y secundario el primero haciendo un reparto instantáneo y produciendo una modificación en la frecuencia de la micorred y el secundario pues volviendo esa frecuencia a la frecuencia nominal de los 50 minutos y de la misma forma pues cuando disminuimos la carga pues el efecto contrario un incremento de frecuencia inicial y la acción del control primario y secundario para devolver la frecuencia a la vez si nos fijamos en el reparto de la generación lo que vemos es que en este caso aproximadamente los 10 kilovatios pues ambos generadores generan forma igualitaria y luego se produce ahí una diferencia en el despacho que se realiza sobre ellos y esto es debido pues a las curvas de costes de operación que hemos configurado en este caso los cuales pues hemos dicho que hasta esos 10 kilovatios ambos generadores tienen un coste similar pero luego resulta que uno es más caro que el otro a partir de esos 10 kilovatios si ahora hacemos un zoom sobre la fase de operación conectada y lo que vamos a hacer también es cambiar un poco el orden de los paneles para visualizar mejor el efecto lo que vemos en este caso es que ante incrementos en la carga se produce pues una primera importación desde la red principal que el control secundario corrige y devuelve a cero en este caso porque tal y como están configuradas las curvas de coste pues el precio de la red es más caro que el precio de generación interna de la micro red y de la misma forma pues si si bajamos la carga lo que vemos es que se produce una exportación de potencia que es corregida por el sistema de control que devuelve de nuevo el intercambio prácticamente a cero en cuanto a la frecuencia en este caso la frecuencia la impone la red y vemos pues bueno que hay bastante variabilidad respecto a la frecuencia en estado aislado sobre el reparto de generación pues de forma similar a antes tenemos que estar a 10 kilovatios en un reparto homogéneo entre los dos generadores y luego pues por esta curva de costes que hemos configurado uno de ellos resulta más caro y se despacha menos que el que resulta más caro y por último bueno pues mencionar que las transiciones del modo aislado al modo conectado y del modo conectado al modo aislado pues no produce ninguna interrupción en el suministro que se proporciona a las cargas y también en cuanto a la generación pues bueno que los sistemas son capaces de mantener la red estable y suministrar la potencia de forma normal y bueno pues esto es todo muy bien muchas gracias Joseba vamos entonces bajamos un poco la escala y en la microrede nos vamos a algunos de los recursos que pueden estar conectados a la misma como pueden ser las baterías vamos entonces con nuestro gemelo digital que nos llamamos Backtwin Alfredo Hola buenos días pues yo voy a tratar de explicaros un poco acerca de nuestra solución de Backtwin que como todos habéis visto pues está basada en la necesidad de gestionar uno de los elementos críticos de lo de lo que sería todo este en torno de las microredes que sería el almacenamiento energético y la flexibilidad que él pueda aportar para permitir soluciones como por ejemplo una mayor integración de energía renovable o una posible mejora en el funcionamiento y estabilidad de la red en este caso Backtwin está principalmente enfocado a lo que serían baterías electroquímicas y más específicamente baterías de ion litio que debido al gran auge y desarrollo que éstas han sufrido debido al sector de la automoción pues vienen a ser uno de los elementos o uno de los posibles elementos para utilización en el almacenamiento de energía más interesantes a día de hoy que tenemos disponibles en el mercado ¿cuál es la aproximación al desarrollo de un gemelo digital de baterías que hemos seguido dentro de terminales? Bueno, primero a partir de los años que nosotros hemos trabajado en esto pues hemos analizado la necesidad de desarrollar un modelo y las diferentes opciones que tenemos para desarrollar un modelo de batería tenemos modelos físicos tenemos modelos físicos que serían aquellos que nos permiten una mayor precisión y en los modelos físicos también hay diferentes niveles desde los modelos de orden reducido lumped o orden reducido hasta los elementos aquellos modelos que incluyen la simulación de elementos finitos los segundos serían los más precisos y los primeros serían un compromiso entre precisión y prestaciones el gran problema que vemos en este sentido es que siempre se necesita un conocimiento intrínseco de cómo está construida internamente la batería lo cual prácticamente es inalcanzable sino para el mismo fabricante de la batería y que requiere que él nos sea cierta información que generalmente entra dentro de su ámbito de confidencialidad y de propiedad intelectual que en general no es algo de lo que podemos nosotros disponer existe la posibilidad de realizar análisis post-mortem y obtener esa información pero digamos también se ve en el mercado que hay una evolución constante de una misma batería es decir lo que hoy compramos como una batería mañana cuando la compremos dentro de dos años el fabricante ha introducido mejoras y esas mejoras tendrían que ser reflejadas en el modelo y es muy difícil ir haciendo un análisis post-mortem continuo que permita mantener actualizado ese modelo luego tenemos los modelos basados en datos y aquí pues entra todas estas tendencias que tenemos en tanto en tecnologías de inteligencia artificial deep learning y procesamiento de datos que nos permiten generar lo que llamaríamos un modelo subrogado es decir un modelo que sin tener una referencia real a cómo se comporta o qué es lo que sucede internamente en la batería pues nos da un reflejo bastante podría darnos un modelo que refleje bastante bien el comportamiento de la batería cuál es el problema que tenemos aquí pues principalmente el que ponemos en la última línea que conseguir suficientes datos para entrenar a estos modelos es realmente difícil no están disponibles en el mercado no están disponibles de fuentes públicas ni abiertas entonces requieren la realización de ensayos que en ningún caso llevan un tiempo despreciable para su atención y luego tenemos los modelos semi-empíricos los modelos semi-empíricos buscan buscar a través de una similitud con otro sistema físico que nos sea más digamos más conocido pues representar el comportamiento en general que observamos desde afuera de la batería en este caso los más comunes son los DSM o circuito eléctrico equivalente y los cuales a través de un componente un conjunto de componentes eléctricos electrónicos nos permiten reflejar bastante bien el comportamiento de la batería estos tienen un conjunto de parámetros que son relativamente fáciles de parametrizar mediante un conjunto de ensayos que se pueden hacer sobre un elemento que obtengamos de esa batería que queremos ver basados en estos modelos pues Tecnalia básicamente estamos sobre todo centrados en lo que serían modelos de datos y modelos semi-empíricos y en ellos hemos desarrollado un conjunto de herramientas que permiten tanto estimar el estado general de la batería lo que llamamos SOX porque el estado lo podemos definir en diferente o sea el estado real de la batería tiene diferentes parámetros en los que debido a la aplicación queremos o necesitamos hacer un mayor enfoque podría ser el estado de carga que nos refleja la energía contenida en la batería el estado de salud de COH que nos dice un poco cómo ha envejecido esa batería o cómo va a envejecer si somos capaces de predecirlo en un futuro debido a su uso y un punto fundamental que ya lo comentó mi compañero Santi y que en general es muy importante para los análisis tecnoeconómicos que sería el rule la vida útil remanente que tenemos en esa batería entonces básicamente nuestro nuestro approach a día de hoy nuestra aproximación a día de hoy se basa sobre todo en el uso de modelos semiempíricos para lo que sería SOH SOC y SOP estado de potencia es decir cuánta energía tiene la batería cómo es el estado de salud o cuánta energía es factible contener en esa batería y el estado de potencia que sería en un momento dado darme una visión de cuánta energía puedo introducir o extraer de la batería bajo un perfil de uso adecuado entonces esto sería un poco el esquema general que tenemos para el desarrollo desde donde nosotros cogemos una batería la probamos con unos ciclos específicos desarrollamos un modelo de la batería un modelo de circuito equivalente con ello desarrollamos filtros adaptativos que nos permiten determinar su SOC o SOH a partir del modelo directamente proyectándolo en un futuro cercano podemos tener el SOP y a partir de datos reales de operación pues ya tenemos datos estamos desarrollando modelos data driver que nos permiten una mejor estimación del rule en adición a lo que ya comentó mi compañero Santi que podemos mediante otras técnicas desarrollar o tratar de estimar cuál es el impacto en la vida útil de la batería entonces cuando nosotros hablamos de una batería de circuito equivalente esto que veis aquí sería el circuito equivalente típico que se usa que bueno en la literatura lo podéis llamar como modelo RANDEL de circuito equivalente donde el número de circuitos tanques es dependiente podemos usar desde uno hasta cinco o seis circuitos tanques dependiendo un poco del estado de la batería y lo preciso que queramos que sea el modelo a partir de ahí podemos desarrollar unas ecuaciones de estado que nos permiten tanto realizar una simulación de cómo sería el comportamiento real de la batería en un escenario dado de potencia y de corriente como al mismo tiempo implementar lo que serían estimadores de estado de carga y estado de salud en nuestro caso eso sería por filtros estocásticos lo que podría ser en nuestro caso hemos tenido lo que sería o hemos desarrollado filtros basados en extended Kalman filter un center Kalman filter y filtros de partículas y que vienen a tener un poco el esquema que vemos abajo eso es un digamos es un estimador que se divide en dos estados predicción y actualización es decir en un momento dado predisco predijo o trato de predecir cómo va a evolucionar el estado si yo lo someto a cierta excitación durante un periodo de tiempo X y cuando ese periodo de tiempo ha transcurrido yo adquiero datos del estado en este caso la batería lo único que puedo obtener es a lo sumo su temperatura y su tensión en bornas y realimento ese estimador con esos datos con lo cual mejoro su precisión y esto es un poco lo que venimos haciendo cuando cuando hablamos de estimación de estado de potencia pues básicamente lo que hacemos es proyectar si nosotros tenemos un estado de conocemos el estado actual de la batería pues tratarlo de proyectar en el futuro y esto lo que nos permite es analizar con una mayor precisión cómo se comportaría esta batería ante unos requerimientos de potencia dados por un escenario parte de lo que se ha hecho o lo que estamos en estos momentos ya poniendo a punto sería dentro de Fledscript que sería NestFleds que sería una herramienta que está desarrollada para el estudio o para la optimización del comportamiento de instalaciones de prosumidores es decir puede ser un un prosumidor que en general podría ser una 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 otra en este caso lo que mis compañeros han desarrollado es un optimizador que interactúa con el backtwin es decir él le plantea un conjunto de escenarios al backtwin y el backtwin a partir de una estimación inicial del estado de carga que tendríamos al inicio del escenario evalúa cómo podría comportarse en ese escenario si puede cumplir ese perfil de carga planteado o no puede cumplirlo y aun cuando pueda cumplirlo también da el baremo de potencias máximas que en cada periodo de iteración se pueden conseguir es decir en nuestro caso un caso típico de utilización es analizar el mercado diario en el mercado diario a cierta hora del día ya se sabe información de a cuánto se va a hacer cuánto va a ser el precio estimado para el día siguiente pues entonces se ejecuta la operación de la comunidad energética se le genera un perfil de consumo ese perfil de consumo tiene periodos de 15 minutales Backtwin evalúa en ese perfil de 15 minutales si él podría dar esa potencia planteada o no también da en esos perfiles 15 minutales en cada uno de ellos los límites tanto en carga como en descarga de potencia que podría gestionar y el optimizador se encarga a partir de un conjunto de iteraciones donde puede plantear un conjunto n de escenarios y a partir de analizar la respuesta de esos n escenarios el obtener un escenario final otra de las puntos que como ya mi compañero Santi os ha comentado pues una de las partes importantes es se puede evaluar al mismo tiempo mediante score para cada uno de esos escenarios planteados el coste de operación del sistema posteriormente todo esto se cierra mediante una monitorización real del sistema de operación y mediante los estimadores tanto de COC como de COH que hemos mencionado y se realimenta el modelo de la batería de forma de irlo optimizando y mejorando su precisión conforme el sistema evoluciona en el tiempo y esto básicamente es lo que queríamos mostrar en cuanto a resultados experimentales pues en general el gemelo digital a día de hoy no lo hemos dotado de un interfaz de usuario sino que básicamente él depende de los interfaces de usuario usados por las otras herramientas como Netflix y lo que os presentamos es un poco lo que sería una de las características que por ejemplo simulación de cómo sería la evolución ante un perfil del estado de carga de una batería comparado a la real contra la estimada y lo que podemos ver el coste computacional que tienen las diferentes opciones vemos que de arriba a abajo vamos de menor precisión a mayor precisión pero que también el coste computacional pues también vamos de menor coste computacional a mayor coste computacional y básicamente esa es la información que os queremos mostrar hoy sobre el bat twin o gemelo digital de bat twin muy bien pues muchas gracias Alfredo con tu presentación finaliza esta secuencia de presentaciones de los diferentes módulos de flexite y nos toca ahora ir al capítulo de comentarios y preguntas pero como os había anticipado vamos entonces con esta ronda de comentarios y de preguntas nos han llegado unas cuantas la verdad si somos capaces en el tiempo que nos queda de darle salida intento agruparlas y ordenarlas vale la primera de ellas para Nerea para Reflex dice así has comentado en tu presentación que Reflex es una herramienta orientada a agregadores de recursos energéticos distribuidos me gustaría preguntar en qué estado se encuentra la regulación actualmente en relación a la figura del agregador independiente y cuándo se espera que será posible su participación en los mercados eléctricos vale sí pues bueno según la última actualización por parte del operador del sistema de reflexión está previsto que puedan empezar a participar a partir de septiembre de 2025 es verdad que bueno la primera vez que se empezó a lanzar este tema estaba previsto para principios del 22 pero luego es necesario pues que se aprueben otro tipo de regulación a un nivel superior para que esto se haga posible entonces está previsto que el código de red de respuesta de la demanda se apruebe para enero y ahí ya se habla de agregación ya se ve que se están haciendo consultas públicas sobre este tema o sea que bueno en principio esa es la fecha que se maneja está claro otra más para ti media la primera herramienta presentada como se conoce la flexibilidad que los usuarios o propietarios de los recursos ponen a disposición del gestor hay una estimación por parte de la herramienta o tienen los usuarios que comunicar que flexibilidad ponen a disposición de la herramienta vale sí bueno la herramienta realmente ya es ejecutada por el agregador él tiene la herramienta incluye modelos que simulan el comportamiento de los distintos tipos de recursos entonces se supone que está configurada con las preferencias bueno pues con datos técnicos de los distintos equipos y luego también con las preferencias de los usuarios y en base a eso los modelos determinan pues cuál es su comportamiento en el caso base que le he llamado la línea base en un comportamiento normal y cómo sería dentro de de los márgenes de flexibilidad permitidos por los consumidores finales ese margen de flexibilidad posible creo que para flex no tenemos más de momento vale la siguiente en la herramienta dome cómo se comunica el controlador local de cada elemento físico permiten esos elementos ser controlados por software externo o son sistemas cerrados han tenido que hacer un controlador local a medida para cada tipo de elemento marca modelo o un controlador local sirve por ejemplo para todas las tubinas de gas en cuanto a las comunicaciones pues lo que hemos intentado es separar lo máximo posible la parte de comunicaciones que sí que puede ser particular para equipos concretos de lo que es el resto de funcionalidades entonces sí que sería necesario para adaptarlo a un modelo y a un sistema concreto pues el adaptar esas comunicaciones lo que tenemos implementado ahora es a través de comunicaciones modus pues con los equipos que tenemos nosotros en el laboratorio pero habría que adaptarlos al equipo concreto muy bien y otra en esta línea también sobre Dome ¿con qué frecuencia se puede actualizar el programa de energía a seguir por la planta? Sí, aquí en principio no hay ninguna limitación en cuanto se actualiza el programa pues el programa de energía de la planta pues el sistema lo recoge y seguiría ese programa ¿no? La idea es que pues este programa pudiera venir por ejemplo por la participación en el mercado diario en primera instancia pero luego que se pudiese ir actualizando pues por la participación en mercados intradiarios y los ajustes correspondientes Muy bien Vamos con SCORE un poco por seguir el orden de las presentaciones en el ejemplo que has explicado ¿es posible considerar dos parques de generación renovable? Por ejemplo uno eólico y uno solar SCORE realmente no depende de los parques que se quieran introducir entonces para independizarlo de ello lo que se hace es partido de las potencias que darían en suma todos los parques tendríamos que ver si es interesante separarlo en diferentes parques por alguna condición o algún contrato que se tenga dentro del estudio pero lo normal sería sumar toda la generación que hay en el punto y limitar la generación que sea necesaria y luego ya con esa limitación que la persona que coordina los parques decida dónde la limita vale battery twin ¿el bat twin es aplicable a otras tecnologías de baterías? en principio bueno está muy orientado al liquidión pero las que se supone que van a ser posiblemente las continuación de liquidión que son sodio y ion son baterías sumamente similares y con una reparametrización del modelo seguramente sería utilizable no habría mayor inconveniente en cualquier caso se pueden desarrollar nuevos modelos para nuevos tipos de baterías que se quieran internamente estamos ahora mismo trabajando en el desarrollo de un modelo para baterías de flujo el cual está muy avanzado y que posiblemente en breve podría ser introducido en este en esta herramienta vale tenemos otra pregunta la misma persona muy activa en las preguntas por cierto ¿tienen modeladas baterías de flujo de vanadio tanto en Dome como un score tienen modeladas modeladas las pérdidas si es así podrían explicar más por favor o sea es una doble pregunta para el score y para BOM vale pues en cuanto a Dome los modelos que tenemos para las baterías no son específicos de digamos de químicas concretas sino que serían modelos más genéricos los cuales estaríamos modelando pues aspectos como el el soft mínimo máximo rendimientos de carga y descarga etcétera así que no lo estábamos considerando en concreto en vanadio en el score la respuesta sería similar como han comentado Alfredo y Joseba ya hemos valorado en algún momento las baterías de flujo también pero score realmente los parámetros que introducimos o los que he explicado están pensados concretamente para las baterías de litio habría que ver si con esos parámetros el comportamiento de las baterías o el comportamiento que quiere cada cliente concreto se puede dar o si no habría que añadir nuevos parámetros y esto siempre es programable a medida para el cliente habría que ver qué parámetros tenemos de esas baterías ver cómo hay que introducirlos y qué cambiaría en la simulación modificar un poco el algoritmo muy bien vale hay una más que es general o sea que trataré de responderla yo y la verdad es que sí es algo que se me ha pasado comentar en el mapa del FlexCite aparecen algunas herramientas en gris y no las hemos presentado efectivamente es así vamos a ver voy a permitir que vaya hacia atrás muy rápido para las presentaciones consecutivas que hemos hecho efectivamente aquí entiendo que se refiere a este mapa ya yo creo que no era muy riguroso sí aquí aparecen un par de cuadros en gris aparecen dos módulos dos soluciones adicionales también van a estar integradas próximamente dentro de FlexCite que es ProSare que es un gestor orientado a comunidades energéticas y NextFlex que de hecho está ligado como podéis ver al gemelo digital de la batería y que mencionaba mi compañero Alfredo porque hace uso de él que es para gestión de consumidores avanzados el que estén en gris significa porque todavía no están desarrolladas al 100% están en ello avanzan avanzan con un pulso un ritmo fuerte pero todavía no están listas entonces bueno pues digamos que ya está ahí reservado el hueco dentro de este mapa para cuando no esté la pregunta desde luego es muy pertinente porque se me había pasado vale una pregunta más es la última que veo por aquí vale sobre sobre ENCIS entiendo ¿en qué situaciones sería interesante operar una micorred de forma aislada? se va también para ti sí pues podría haber diferentes situaciones sobre todo pues bueno la más evidente digamos sería en instalaciones remotas rurales sin acceso a red o con una red débil y otro caso interesante quizás podría ser también aquellas instalaciones críticas donde sea muy importante adaptar la seguridad de suministro como podría ser ciertas industrias hospitales y luego también pues quizás podría ser interesante el concepto este que tenemos ahora de comunidades energéticas que ya disponen de instalaciones de generación pues se podría ofrecer como un servicio añadido el que sea capaz de soportar aragón por ejemplo desde la participación Muy bien pues yo al menos no veo más preguntas en el panel entonces entiendo que podemos cerrar el webinario aquí creo que hemos cumplido los objetivos la verdad es que como habéis podido comprobar no se trataba de presentar de forma exhaustiva las diferentes soluciones que componen la SweetFlexSite sino más bien presentarlas de forma breve y ver un poco hacia qué tipo de problema o agente de la cadena de distribución eléctrica va dirigido evidentemente os emplazamos a que nos contactéis veis en la transparencia nuestros datos de contacto cualquier duda que podáis tener al respecto son bienvenidas estaremos encantados de tratar de solucionarlas y como digo cualquier conversación más en profundidad que queráis tener sobre cualquiera de los desarrollos pues también también a vuestra disposición sin más agradeceros la asistencia a este webinario a todos los asistentes y también bueno pues a mis compañeros a mis diferentes presentadores de los desarrollos sin más de nuevo gracias por por asistir y un buen día